Para descomponer un número, primero tenemos que preguntarnos si es que ese número se puede dividir de forma exacta entre 2. Y si se puede porque termina en cifra par, así que entre 2 sale 1400, de nuevo entre 2 y sale 700, otra vez entre 2 y sale 350, otra vez entre 2 y sale 175. Ya no se puede entre 2 porque ya no termina en par. ¿Se podrá entre 3? Para saber eso se suman las cifras, 1 más 7 más 5 sale 13. 13 entre 3 no se puede, por eso ahora vamos a ver entre 5. Entre 5 sí se puede porque solo se necesita que termine en 0 o en 5 para poder. Entre 5 sale 35. Ahora 35 entre 5 sale 7. 7 solo se puede dividir entre sí mismo. 7 entre 7, 1. Ya quedó 1, así que... Primero vamos a ver qué números aparecen acá. Solo el 2, el 5 y el 7, así que... Acá se coloca una sola vez cada uno, separado con multiplicación. El 2, ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4 veces, así que exponente 4. El 5 aparece dos veces. Y el 7 una sola vez. Y listo, ya está descompuesto. Los números que aparecen aquí abajo son los factores primos, o sea, en total tiene 3 factores primos. Y listo, ya está descompuesto. Y listo, ya está descompuesto. Y listo, ya está descompuesto.